Música Trabajar en el mercado desde niño, ya tengo toda la vida trabajando en el mercado. Yo estudié en Reacciones Internacionales, pero sin embargo no me gustó mucho en cuanto a que yo estoy acostumbrado a ser yo como persona. En un trabajo para hacer un número, en la nómina nada más, y en el mercado aquí, en esto, no, aquí yo he sido el hijo de don Gabriel, o soy Mario, o soy si quieres el de la crema, pero como persona, como individuo. Música La diferencia básica entre el mercado y el supermercado es esa, el contacto que hay con el público. Y ya empezamos a ser gente conocida, empezamos a ser amigos inclusive, se hace un negocio familiar. Y con la gente misma, con los clientes, formas una gran familia de alguna manera. ¿El hecho? El hecho es que ya nos quisieron quitar una vez aquí en el mercado, de hecho, y la gente misma nos apoyó. Muchos clientes nos ofrecieron acompañarnos a las marchas y nos apoyaron con firmas y todo. Música O en un supermercado, en un supermercado en el que es, la relación es muy fría, la gente llega, compra, paga y se va. Que nosotros como latinos tenemos esa calidez con la gente. Y yo creo que eso también es lo que hace que la gente nos apoye. Es parte de la cultura misma del país. Música Música